Para llegar en español, sí, ¿y ustedes? En English... No, no hay en inglés, me parece, ¿verdad? Si no, vamos a dividir en inglés, perdón, en italiano y en español. Vamos a esperar en inglés. Igual les comentamos a todos, ¿verdad? La idea es hacer la guía, la guía, la guía, la guía. La guía, la guía, la guía, la guía, la guía. Cali. 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 ¡Gracias! 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 Con tus huellas en las manos del Señor, negar y mirar. Con tus huellas en las manos del Señor, que calma el mar. Es Jesús el que te va a cuidar, noche y día sin cesar. Y en tus manos la palabra del Señor, que calma el mar. Acá sí que se puede saborear lo que es la creación.